FANTASTIC SHOW PRESENTA Justin Bieber tendrá un nuevo álbum con canciones de sus amores Las últimas publicaciones en Instagram del intérprete de Sorry hicieron que sus fans sospechan rápidamente que Justin Bieber estrenará nuevo álbum a principios del 2020 Han pasado 5 años desde el último lanzamiento de Justin Bieber, Purpose en 2015 por lo que sus admiradores esperan que estas sospechas sean ciertas y que en el próximo año Justin Bieber nos sorprenda con nuevos hits Desde mediados de 2018 Justin Bieber habría anunciado que no sacaría un nuevo álbum hasta que se casara con Henley Baldwin y cumplió su palabra Considerando que ya celebraron su gran boda exactamente un año después de que se casaron por lo civil Parece que Justin tendrá más tiempo libre para lanzar y promocionar su nuevo álbum que esperemos que llegue bastante pronto Una fuente cercana al cantante reveló a E! News que algunos de sus próximos temas musicales de Justin Bieber están inspirados en algunos de sus amores entre ellos Hell y Baldwin Especialmente se enfocará en su matrimonio y su lucha contra la depresión Ha tenido algunas fases bastante oscuras Va a mencionar su problema de salud mental y como las ha superado También va a escribir sobre el amor que hay entre ellos y lo diferente que ha sido para él esta experiencia de matrimonio Declara la misma fuente cercana quien explicó que Justin Bieber le dará un especial homenaje a su esposa por todo el apoyo que le ha dado y por la forma que transformó su vida al completo Tendrá un sonido bastante familiar algo que los fans amarán está haciendo lo que hace mejor y todo esperamos que podamos escuchar el nuevo álbum próximamente y que esté disponible para todo el mundo para que así todas las personas puedan escuchar su gran música Justin Bieber está muy emocionado por compartir su nueva música y por regresar a los escenarios Ha pasado mucho tiempo y le sigue listo Agregó el informante en la misma conversación Todo apunta a que el nuevo material de Justin Bieber estará en los últimos detalles y que lo conoceremos bastante pronto Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que además de Heli Baldwin hablará de algunos de sus otros amores entre ellos Selena Gomez? Déjame saberlo en la sección de comentarios Y, si te gustan los chismes de famosos latinos visita mi canal que se llama Chismes y Rumores Te juro que no te arrepentirás Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima Adiós